... ...por venir, bueno, pues estas banderas forman parte del trabajo de embellecimiento... ...ya sabéis que el programa del Plan de Fomento de Empleo Agrario, el PFEA... ...es un programa que está destinado sobre todo pues a labores de desbroces... ...de temas de parques, jardines, pero además de embellecimiento de la ciudad... ...todo eso dentro de una estrategia para revitalizar el comercio... ...la hostelería y el turismo de la ciudad... ...y entre otras muchísimas actuaciones que se están realizando... ...se tomó la decisión de colocar tres grandes banderas... ...que son los símbolos de todos y cada uno de los linarenses... ...tenemos una gran bandera de Andalucía... ...en la rotonda de la depuradora, en el polígono de los Jarales... ...acabamos de izar, como bien acabáis de ver... ...la bandera de nuestra ciudad delante de nuestro ayuntamiento... ...y ahora después vamos a izar la bandera nacional española... ...en la plaza de Santa Margarita. ...los símbolos que representan a todos y cada uno de los linarenses... ...la bandera de Linares, la bandera andaluza y la bandera española... ...repito, siempre, siempre, siempre... ...con el espíritu de embellecer la ciudad y de hacerla más atractiva... ...primero para los propios linarenses... ...y segundo para todo aquel que esté dispuesto... ...a venir a nuestra ciudad de turismo, a consumir, a comprar... ...ese es el objetivo, a muy buen ritmo... ...hoy estamos con las banderas, estamos también trabajando ya en la rotonda... ...donde vamos a colocar el Land Rover... ...el Land Rover está terminado... ...todo se ha hecho con empresas de Linares... ...todo el tema de chapa, el tema de la pintura... ...el Land Rover ha quedado precioso... ...ha quedado además con un color auténtico de la cadena de pintura de Santana... ...además se llama el color azul Santana, es un color azul con el techo en blanco... ...los colores, los azulillos, colores de nuestra ciudad... ...el coche va a quedar y ha quedado precioso... ...y estimamos que la semana que viene vamos a colocar el vehículo en la rotonda del paseo... ...justo a continuación de la rotonda La Glorieta de América... ...donde todos podéis haber visto... ...cómo ha quedado el jardín perimetral de Don Andrés Segovia... ...de la fuente de Don Andrés Segovia... ...ha quedado un jardín elegante, precioso... ...la gente lo ha recibido con muy buen agrado... ...y la semana que viene como digo... ...en la hoja de ruta del área de obras y servicios... ...está colocar el Land Rover... ...simulando subir unas piedras en su ambiente, en el campo, en el monte... ...y va todo viento en popa, gracias a Dios... ...los trabajadores de obras y servicios, los trabajadores de PFA y los técnicos... ...están haciendo una labor encomiable y desde aquí les doy las gracias. 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 Gracias.